¡Suscríbete al canal! ¡Rachel! ¡Venga, Rachel! ¡Eso! ¡Llanara! La pelirroja caliente del show de Fernando. Y bueno, no sé si ustedes conocen a esta niña que está por acá. ¡Daniari! Bueno, y yo, yo soy una muchacha nueva en el show de Fernando, que me llamo Danay y también voy a dar una vuestecita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero yo creo que en esta tarima falta alguien muy importante. Falta alguien fundamental. Porque todas nosotras tenemos mucha sabrosura, pero creo que falta el que nos representa a nosotros. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, no, no, pero yo creo que Fernando no nos escucha porque él no ha llegado. Vamos a llamarlo. Uno, dos y tres. ¡Fernando! Uno, dos y tres. ¡Fernando! ¡Eso! Pero él viene en momenticos. En momenticos la gran sorpresa del día con Fernando. Aquí, por acá está. Miren, vamos a hacer un paseo. Un paseo por allá atrás, los músicos de la orquesta. Tenemos a Marlon. Marlon, por acá, en representación de los Hidalgos. Tenemos a Polledo, por allá atrás. Polledo, el sabrosón Polledo. A Yuri, el que mejor la pone. ¿Dónde está Juanito? Juanito. Salúdame a la gente de acá que siempre nos siguen. Y está el super maestro, el super director, ¡Ricardito! ¡Ricardito! ¡Ricardito!